Eh, siempre, no me voy a cansar de que siempre utilicen su implemento de seguridad, traten de comprar su pechera, traten de comprarse un casco para no salir lastimados en este tipo de deportes, ok? Listo, vamos a ver Víctor Y si quieren salir bonito que se compre su venido Así es, salimos los últimos cinco por favor Vamos a ver Vamos a ver, está dando la vuelta Eh, mi estimado DJ Listo Vamos a ver, ¿quién sale? Juan Cayo, Tingo María ¿Quién sale? O ya, o ya queda ahí O no quiero saber Si les está asustando Forcito o Rafa No quiero pensar yo eso Vamos a pensar que sea ya pues, digamos Tarde, ¿cómo será pues, no? Mi estimado Popeye, ¿no? Pero salen o si no Pero también debe ser parte de la historia Víctor, tú eres el organizador Que salga la hormiga atómica A ver que entre ¿Quién va a tener el honor de entrar con Rafa? Igual mañana se van a enfrentar Igual Ya Y una vez Estos muchachos A ver la hormiga La hormiga no quiere nada Ya queremos ir Va a entrar Perfecto Perfecto, señores y señores Vamos con la final Amigos del Perú Esta hormiga Todo el Perú Todo el Perú les está viendo Prohibido de arrugar Cuidado van a estar queridos de arrugar con Rafa Es una persona normal Es una persona normal Es una persona normal, Rafa Solamente que es un feito Nada más Claro Vamos, siguiente piloto Acomódense muchachos Acomódense Par de huevos Por lo más o menos que oscurezca Rápido Javis Ya no hice de arrago Porque se guarde Para mañana Hice de arrago Porque mañana Va a poner carburón nuevo Es decisión de ellos ¿No? Es decisión de ellos Y eso se les puede obligar Un par de vueltas Nada más Par de vueltas Par de vueltas Par de vueltas Nada más Porque ya No podemos alargar Más Porque ya cae La oscuridad En realidad Ya debemos Terminar Mañana Hoy con la prueba Y todo Ya no debe pasar esto Mañana es el rato De estar acá Para terminar ya Esta hora Ya debemos estar ya Terminando Mañana a esta hora Ya debemos estar premiando Y media hora más tarde Ya debemos estar bailando ya Celebrando entre amigos Con la fiesta de confraternidad He traído un DJ de Lima El mejor DJ extremo del Perú Ahí está DJ Chevere El DJ extremo del motocross Ayer Se presentó En la discoteca ¿Cómo se llama esta discoteca? La nueva discoteca ¿Cómo se llama? Mister Huelga Mister Huelga Mister Huelga No, esta discoteca Cuando tú te ibas Ahorita hay una nueva Mister Huelga Mister Huelga Mister Huelga Mister Huelga Ahí tocó la noche Las chicas quedaron Que las chicas quedaron Descumprante con este DJ Si fueran Francamente Pero Puros varones Se acercaban A DJ Chevere ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Rápido muchachos Rápido Ahí nomás ya Acomódense Dos puestos nomás ya Y terminamos Gracias amigos del Perú Perfecto Ya está Rafa ¿Va a entrar o no? ¿Va a entrar o no? ¿Va a entrar o no? Soto Soto Tuve que ir a entrar Y enfrentarse a Rafa Soto De mecánica Soto Duro quería enfrentarle Ahora tiene su oportunidad Rueguen Que se haga la nacional Muchachos del Motocard Cross Por eso Pórtense bonito pues Hagan caso A la seguridad Seguridad Más atrás esa gente Por gusto Es un gran culo Más atrás Diles por favor Utilizan la palabra O saco la correa Gente Puerto Bermuda Es presente Rafa Entra allá De una vez Van a correr Los favoritos Los favoritos De mañana Aquí están Ahí está Soto Entra Rafa Par de vueltas Nomás muchachos Par de vueltas Nomás No podemos Alargar mucho Con la oscuridad Ahí están los fanáticos Ahí viene Rafa Un aplauso para Rafa Aplauso para Rafa De Tarapoto Del Perú Por primera vez El piloto más ranqueado De San Martín Uno de los pilotos De categoría Uno de los pilotos Más pendientes Más extremos Del Perú El gran Rafa Está aquí Víctor Y Turarán Lo prometió Y lo está cumpliendo Producciones Enduro De Víctor Y Turarán Gracias Circuito De San Cumbianchare ¡Aplausos! 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 un momentito, un momentito, rápido vuelve Rafa, vuelve date Mosca director de carrera, Mosca al final final de finales oh muchacha oh muchachos, un momentito hay que esperar, hay que esperar